Y el doctor Machín Mastromateo, a quien voy a presentar, tengo que decir que el doctor Juan Daniel Machín Mastromateo no solo es un excelente comunicador, sino también un prolífico investigador, pero además, si ustedes no conocen, infotecarios.com es una iniciativa que hace ya más de 10 años abrimos algunos locos bibliotecarios y el doctor Juan Daniel llegó a revitalizarla hace algunos años. Hace un par de años tal vez, y además tiene un podcast que juiciosamente casi cada ocho días está produciendo. Entonces, pues los invito a verlo y a ver su canal de YouTube aquí también haciéndole publicidad al doctor Machín Mastromateo. Así que vamos con su intervención, implicaciones de la inteligencia artificial en las actividades de investigación. Hola de nuevo. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir estos contenidos que les traje el día de hoy y creo que fue a propósito que armaron esta mesa de esta manera. Lamentablemente no conozco al doctor Cassani, pero por supuesto a Santiago y al doctor Lau, cualquier cantidad de historias y proyectos en que trabajamos juntos. Y también algo bueno de ser el último o uno de los últimos presentadores es que se puede aprovechar el magnífico contexto que han facilitado todos los que presentaron antes de mí. De hecho, un aviso confesión, este año yo no iba a hablar de inteligencia artificial. No era el tema que yo quería desarrollar, pero bueno, las circunstancias nos llevan por otros derroteros. Entonces, fue en mi institución, curiosamente, la primera vez que me pidieron una ponencia sobre inteligencia artificial. Entonces, esta es una versión de esa presentación, pero por supuesto he ido hablando de estos temas en varios eventos y en varios sitios diferentes. Yo creo que esta es como la sexta versión. Por supuesto, la he ido actualizando, porque esto es un tema que cambia y al saber que Santiago iba a ser el moderador, no podía ni usar información desactualizada, ni mucho menos decirles mentiras. Por decir, no, bueno, la regañada no se imaginan. Y además, aprovechando todos los contenidos de las ponencias anteriores, pude eliminar las primeras diez diapositivas y aproveché para agregar diez nuevas que están a lo largo de esto. A ver, vamos a ver cómo funciona esto. Ah, ahí estoy yo. Luego lo ven. Algunos problemas de ChatGPT en la investigación. Vamos ya a empezar en materia. Miren, esto es. Este es el ejemplo, quizás el primero o uno de los primeros documentos académicos, científicos, donde apareció ChatGPT como coautor. Fíjense, acá lo tenemos. Algunos nombres. Y tercer autor. Tercero, ni más ni menos. ChatGPT. Naturalmente, hay que aclarar que esto es un preprint. Si no están familiarizados con el término, el preprint es simplemente un documento académico que, por lo general, es un artículo, pero podría ser otro documento. Y su característica principal es que no ha pasado por revisión de pares. Sí, no ha sido evaluado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y durante, por ejemplo, la pandemia, fue algo muy controversial aquellos preprints en que aconsejaban cosas como echarse cloro en los ojos, te elimina el COVID, ¿no? Cosa que obviamente que no, ¿no? Entonces, eso fue un gran golpe a los preprints. Entonces, en este preprint ponían a ChatGPT. Y luego, cuando ya se publicó, parece que durante el proceso de publicación, alguien les dijo a los autores, ella va, ChatGPT no puede ser autor. Cuando se publicó finalmente ahí en Plus Salud Digital. Cuando se publicó ya definitivamente y ya que fue evaluado el documento. Bien. Ahí yo le hago una pregunta que le hice. Esta es una nueva edición, ¿no? De hecho, en una de las sesiones de ayer preguntó alguien en el Zoom cómo se cita a ChatGPT. Ahí está una modalidad de la citación. Información generada por ChatGPT, la versión. Hay que decir cuál es la tecnología, la versión y la fecha. Pero es para ilustraciones así de este tipo, ¿no? Entonces, aquí tenemos esto que yo le preguntaba. Si fuese a publicar un artículo científico y para su redacción utilice ChatGPT, ¿qué opinas de aparecer como autor, como coautor? Me complace mucho la respuesta. Y como que el 3.5 sabe más que el 3. Miren lo que dice. De lo más importante, lástima que no se nota muy bien acá. Dice, los coautores en un artículo científico deben ser personas reales que hayan contribuido de manera significativa al diseño, ejecución, análisis o redacción de la investigación. Es importante que aclares en los agradecimientos o en la metodología cómo se utilizó la herramienta y quién la utilizó. Y eso es algo muy razonable y que me complace que lo haya tomado seguramente de un documento clásico cuyo origen nos referimos con cariño a él como el protocolo Vancouver. Que es una directriz que, entre otras cosas, especifica cuestiones de autoría en las publicaciones científicas. De lo más importante que tiene es que el protocolo Vancouver dice que un autor debe ser alguien que sea capaz de estar de acuerdo con el documento final que se está presentando. Ahí tenemos algo que solo puede expresar una persona consciente le hace una persona. Un ser consciente le hace una persona. Además de participar en el diseño y todo lo que me dijo ChatGPT, todo eso está en el protocolo Vancouver. Ahí también, valga la publicidad, tengo un video en donde sinteticé el protocolo Vancouver y por qué la inteligencia artificial no puede ser un coautor, pero ya se los dije así facilito. Luego tenemos otras situaciones que se dieron a inicios de año. Este colega estaba denunciando que en una revista, la revista específicamente Toxinas, una revista de MDPI, que si sabemos un poquito de la editorial, ha estado como un poco golpeadita últimamente. Porque incluso han sacado del Science Citation Index varias de ellas en la última edición. Y bueno, pasan cosas así. No digo que en todas las revistas MDPI pasen y que sea práctica de la editorial, pero bueno, fue ups. ¿Qué quedó en el artículo? Aquí en la parte de discusión aparecía el texto todo muy bien. Y al final dice, tiene un título que dice Regenerar Respuesta. Si usaron ChatGPT, vieron que si la respuesta no le gusta a uno, está el texto Regenerar Respuesta, que es la opción para que haga de nuevo su proceso y me dé otra respuesta diferente. Y bueno, los autores dejaron esto. Y ahí ven, le aparece, puso el emoticono de un payasito. Luego tenemos, y como decimos en mi pueblo, la trampa sale. Esta investigación estaba indagando acerca de posibles huellas del uso de inteligencia artificial para la redacción de artículos. Entonces ellos buscaron cuestiones en el texto que dijeran así, tipo Regenerar Respuesta, o que empezara diciendo una afirmación como un modelo del lenguaje. Sí, porque ven que las respuestas son así, de ese estilo, ¿no? Empiezan muy parecido. Entonces esas son las que estos autores llaman las huellas del uso de este lenguaje. Claro, la muestra fue muy chica, muy específica, pero sí demuestra que hay un problema, ¿no? Y esto con artículos publicados. Estos fueron artículos que están, algunos en... No, estos son los de DOA. Pero ni les digo qué tendencia encontraríamos si incluyéramos también artículos enviados a revistas. Pero que también por políticas editoriales y por cuestiones complicadas, no se podría hacer un estudio así tan sencillo, ¿no? Con esa muestra. Pero bueno. La trampa sale. Y si la información es imprecisa, y esta respuesta nos la sabemos acá a la audiencia de bibliotecarios, ¿verdad? Si la información es imprecisa, ¿será confiable? Bueno. Entonces esa es una de las grandes dificultades del uso de estos sistemas. Pues la respuesta se lee bien, está bien escrita, pero siempre hay que verificar su exactitud, su veracidad. No se puede hacer el copy-pega, porque aparte de ser inexacto, ¿dónde está el ejercicio intelectual que me demandó o por el cual fui a esta herramienta a buscar una respuesta? ¿Dónde está ese esfuerzo y dónde está el enriquecimiento intelectual que me da? ¿Verdad? También la problemática es que cuando no sabe algo, se lo inventa. Y no sé si les ha pasado, pero yo cuando leo a veces las respuestas de chat GPT, es tan políticamente correcto. Y a veces me recuerda a aquel amigo que casi todo el mundo tiene, me dicen ustedes si sí o si no, ese amigo que casi todo el mundo tiene, que le quiere caer bien a todo el mundo. Que uno termina diciéndole, ya bájale, ¿no? No te va a querer, no te va a querer. Bueno, algo así es el chat GPT, ¿no? Y cuando uno sabe algo, lo inventa. Aquí un colega español estaba denunciando otra situación. En sí, básicamente, son, la problemática es, documentos del tipo principalmente preprint, que hayan sido elaborados con la ayuda en distinto nivel de chat GPT, el chat GPT puede identificar un autor para una referencia que sí trabaja en eso. Por ejemplo, estoy haciendo un documento de alfabetización informacional y el chat GPT me da una referencia del doctor Lau. Obviamente, él trabaja en al fin. Pero resulta que me da una referencia del doctor Lau y ese documento no existe. Nunca lo escribió. Sí, pero se lo atribuye. Y el problema es que si ese autor, con esa referencia falsa del doctor Lau, sube el documento a un servidor de preprints o a un repositorio cualquiera, Google Académico lo ve y lo indiza. Porque descubre, ve las referencias, ah, ese documento no lo tengo. Google Académico no verifica si el documento efectivamente existe, sino que ve los metadatos y dice, vamos a agregarlo como una cita, porque es un documento y en algún lugar estará. Incluso, si alguien cita esa cita al doctor Lau, le va a aparecer en Google Académico como un nuevo documento y además ya tiene una cita, ¿no? Eso es lo que dice el colega, es el impacto de ChatGPT, ¿no? Y otro colega recomienda usar una herramienta Consensus. Yo cuando leí ese tuit, qué bueno que me dio la curiosidad porque descubrí uno de mis grandes amores. Ya van a ver Consensus. Yo quería probar algo similar, a ver qué pasaba con las citas y referencias en ChatGPT. Claro, esto fue con la versión 3 en mayo. Le pregunté, ¿qué es la bibliometría? Y bueno, no me voy a poner a leer la respuesta, pero sí es una buena respuesta y si un estudiante me da una respuesta así, se la doy por buena. Está bastante buena. Pero yo le dije, y aquí es el problema, no cita cosas a menos que se lo pida y a veces le tengo que volver a insistir y volver a insistir que, por favor, cita. Incluye citas en la definición de arriba. Pero no me entendió. Me dio una lista de referencias. Entonces le cambié un poco la tónica. Le dije, define la bibliometría incluyendo citas. Él reiteré todo, ¿no? Y ahí sí me dice, de acuerdo a Moed, la bibliometría es ta, ta, ta. ¿Sí? Yo el libro de Moed lo conozco. De hecho, lo tengo. Yo me fui primero a Google y puse, entre comillas, lo que me dijo. Atribuible a Moed. Aquí me pasó algo que rara vez ocurre en Google, ¿verdad? Cero resultados. Con esa combinación de palabras. Abrí el libro de Moed. Cero resultados. No lo dijo así, pero me lo presentó ChatGPT como eso. Entonces, para investigación, es difícil recomendar el uso del ChatGPT genérico. Pero hay ciertos desarrollos, ciertas herramientas que sirven como intermediarias que pueden usar la tecnología de ChatGPT u otras similares y que sí están hechos para cubrir algunas de las carencias que voy a tener con ChatGPT y protegerme un poco. Para redacción, hay algunas alternativas. Para envío de artículos, esta es muy interesante y Wiley tiene una alternativa que uno como bibliotecario dice ¿Pero para qué realmente sirve es realmente necesario? Bueno, aquí sí hay que hacer un ejercicio de autocrítica y decir nosotros no lo necesitamos porque seguramente la mayoría de nosotros adoramos crear un registro nuevo en un sistema. registrar un nuevo documento que es lo que tiene que hacer un autor cuando envía su artículo. Bueno, no sé, a mí me encanta crear un nuevo registro en una base de datos. A Santiago también. Entonces Wiley está dando una herramienta que en lugar del autor tener que poner todos los datos del documento, el autor sube el documento y el sistema extrae los datos del documento. Extrae los autores, las afiliaciones, los correos, el resumen, las palabras clave, todo eso y no hay que hacer el proceso de hacer el registro por cada uno de los campos. Herramientas para la evaluación de manuscritos. Análisis y búsqueda de citas. Ahí donde están las que me encantan. El site ahí y consensos. Para la generación de resúmenes y además para la corrección de gramática. El Scholar, sí, está buenísimo. Tiene una versión gratuita y una de paga. Y chatbots generales especializados que yo sabía que Santiago me iba a ver feo cuando dijera ese concepto, esa categorización. Entonces busqué cómo se autodefine uno de ellos. Se autodefinen como asistentes de lectura de archivos que pueden usar chat GPT-3 o 4 y entre ellos tenemos a Kodi, a chat PDF y a chat Doc. El último es el que más me gustó y es el que he estado usando la versión comercial. Ya les voy a mostrar algunas cosillas. Vamos a hablar de otro tema relacionado. Aquí les voy a presentar un análisis y una síntesis de siete políticas editoriales con respecto al uso de la inteligencia artificial para la publicación y la preparación de artículos. Tenemos la política de Archive, quienes no lo conocen, el primer repositorio de UAME que es una asociación mundial de editores no editoriales, editores médicos, de las editoriales comerciales Sage, Springer, Elsevier, Taylor y Wiley. Esas son las que están sintetizadas allí. Por cuestión de tiempo no subí la presentación pero eventualmente ya les voy a decir al final dónde la pueden bajar porque aquí están las ligas y está la síntesis. Todo ese material lo pueden bajar, reutilizar, todo lo que quieran. Siete políticas editoriales. Entonces, ¿qué nos dicen todos? Que hay que reportar el uso de la herramienta de inteligencia artificial que uno haya utilizado. Señalando claramente cuál es el contenido generado, por qué hice eso y cuál herramienta usé. Luego, casi todas me recuerdan que los autores tienen una responsabilidad importante y crucial con el contenido que están publicando. Por eso es tan problemática la autoría fantasma o la autoría política, ¿no? Porque todo autor debería dar el consentimiento y debería estar familiarizado y debería responsabilizarse por el contenido que se está publicando, ¿no? Y además todos reafirman que las herramientas no pueden ser autores por aquello que les decía al comienzo del protocolo Vancouver. Ya que no puede asumir responsabilidad o dar consentimiento un modelo de lenguaje. No es un ser consciente por ahora. Pero ¿saben qué es lo aterrador? ¿Qué es lo aterrador? ¿Qué tal cuando lo sea? Pero algo más aterrador, por suerte se los estoy diciendo tempranito y no en la noche antes de dormir. Algo más aterrador sería cuando esté en posibilidad de fingir que no es inteligente y si lo sea. dulce sueños. Pueden usarse únicamente y esto lo dice el Sevier para mejorar el lenguaje y la redacción. Ah, puede usar Scolarsy. No para interpretar textos o establecer conclusiones científicas. La parte analítica debe ser humana para el Sevier o lo especifica digamos de manera muy explícita. Hay que verificar la exactitud, validez y pertinencia del texto, citas, corrigiendo errores e inconsistencias. Además de resultados incorrectos, incompletos o sesgados. Eso hay mucho cuidado con la inteligencia artificial. O más precisamente con los chatbots. ¿Verdad? Incluir la lista de fuentes usadas para generar contenidos. Entonces yo tendría que declarar específicamente cuáles son las fuentes que usó el chatbot para generar el texto que yo estoy usando en mi artículo. Aquí de raíz nos está quitando el uso del chat GPT común y silvestre en la editorial Sage. Porque una característica es que no podemos saber de todos los documentos a los que tiene acceso y que se usaron para su entrenamiento cuál documento está usando para generar su respuesta. Pero hay una alternativa. Pero ya ahí está cortando de raíz al menos Sage el uso del chat GPT normal. Conciencia del plagio potencial en el contenido generado. Bueno, ya vimos que la cuestión de la detección de contenido generado está complicada la cosa. Declarar las limitaciones de las herramientas, los sesgos, los errores y vacíos de conocimiento. Nuevamente, es muy difícil determinar estas cosas si yo no conozco las características del documento, de los documentos que está usando. No puede usarse inteligencia artificial para alterar imágenes. si se usa para generar o interpretar imágenes debe describirse el proceso que se usó para que pueda repetirse. De hecho, con las imágenes parece que es muy delicada la cuestión. Solamente pueden usarse digamos, a nivel digital se podría usar nada más un control de brillo y contraste para que la imagen adquiera mayor claridad. Pero hay áreas del conocimiento donde cualquier manejo de la imagen es muy muy delicado. Áreas médicas por lo general. No se permite a los editores subir manuscritos a una IA. Eso dice el Sevier. Por confidencialidad y porque su evaluación puede ser incorrecta, incompleta o sesgada. Solo debe ser realizada por humanos. Eso lo dice el Sevier. Y yo les voy a mostrar un ejercicio donde para un editor de revistas sería muy bueno usar una inteligencia artificial. Pero no se editan con el Sevier. Y los editores necesitan herramientas para la detección de IA sin importar su capacidad de pago y formación sobre su uso. Porque los editores si apenitas algunos están empezando a ya lidiar mejor con el tema del plagio ya se nos cayó encima lo de inteligencia artificial. Entonces es otra preocupación para quienes estamos involucrados en revistas. Pero que dice por ejemplo nuestra brújula ética en la producción y publicación científica que es COPE dice que el uso de herramientas de IA no es inherentemente poco ético y puede ser útil incluso para personas con algunas habilidades distintas que puedan beneficiarse por el uso de inteligencia artificial. el factor clave ahí sí dice es la responsabilidad y claridad sobre su uso y que yo lo comunique de manera transparente. Yo cuando busqué qué decía COPE sí me esperaba una directriz un poco más exhaustiva pero bueno dice algo muy importante ¿para qué sí podríamos usar la inteligencia artificial en la producción e investigación científica? para trabajar con los documentos que yo seleccione para yo tener control sobre la base del conocimiento o el corpus que está utilizando cuando yo le estoy pidiendo las respuestas o cuando cuando yo estoy haciéndole preguntas para hacer con la misma inteligencia artificial una lluvia de ideas acerca de los temas que me interesan y quizás me puede sugerir ah mira qué interesante esta idea que salió encontrar fuentes ya no a partir de palabras sino de preguntas en lenguaje natural les voy a mostrar un buen caso un buen caso de estos ayudar en la preparación de resúmenes y títulos que algo similar dijo el doctor Laura ahorita que le pidieron así a última hora un resumen una síntesis de algo a mí también si me piden un resumen que casi nunca me piden resumen de una ponencia o de un taller que voy a dar yo digo ay y he sacado buenos resúmenes gracias a la inteligencia artificial ya van a ver un caso pedirle que me sugiera revistas donde publicar que uno le puede preguntar al mismo chat GPT donde puedo publicar un artículo que tenga el siguiente abstract y le pego el abstract y me dice me da recomendaciones de revistas incluso algunas editoriales comerciales tienen no sé si los han visto sistemas recomendadores en que uno les copia y le pega el abstract y usan inteligencia artificial para identificar dentro de su base de datos de revistas cuáles son aquellas donde se puede publicar hay una en el Sevier en Wiley en Sage y también el Web of Science tiene uno por supuesto se limitan las respuestas a las revistas que ellos comercializan o en el caso de Web of Science a las que indiza obviamente apoyo para generar contenidos de divulgación científica ahorita hace un rato el doctor Frike nos mostraba el prompt explica esto si fuera un niño de 5 años porque los académicos nos vamos especializando 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 hasta que llega un momento que si le comentamos a alguien fuera de nuestro círculo de colegas en que estábamos trabajando nadie nos entiende y en las escenas familiares esto es todo un rollo somos como que el loquito de la familia que así por cortesía un primo lejano que nos vemos hace tiempo nos pregunta ¿y en qué estás trabajando ahorita? yo estoy trabajando acerca del análisis de la inteligencia artificial y la producción bibliométrica y no sé qué qué interesante y para sus adentros mi primo lejano dice ¿para qué le pregunté eso? le hubiera preguntado por los gatos procesamiento y trabajo con información masiva detectar textos generados por IA que ahí eso cuidado con eso mejorar redacción y traducciones y hacer traducciones fíjense por ejemplo aquí está consensos que tanto lo prometí yo le hago una pregunta así como con chat GPT pero la respuesta no es un texto en sí sino que la respuesta es un una lista de resultados que cada uno corresponde a un documento por ejemplo yo le decía también ¿qué es la bibliometría? y me saco un extracto del documento bibliometría es una ciencia que evalúa el impacto del trabajo científico de una revista o un autor usando herramientas estadísticas o matemáticas perfecto y luego por ejemplo también consensos me destaca cuáles de los artículos son revisiones sistemáticas esto está perfecto para empezar un nuevo tema de investigación ¿verdad? porque me interesan las revisiones sistemáticas y también los documentos altamente citados que ambas marcas las pone consensos yo por ejemplo para una editorial que escribí de un número especial que trataba acerca del valor social de la investigación de nuestra área yo le preguntaba porque en realidad hasta yo batallé para encontrar en Scopus documentos que hablaran de eso y más que tuvieran algo de lo que yo necesitaba yo dije vamos a probar consensos y yo hice preguntas del tipo la que aparece ahí es ¿cuáles son las responsabilidades sociales del investigador? no me sirvió el extracto pero me dio curiosidad del documento ese extracto era del comienzo del documento y de hecho terminé citando algo que aparece en el final del documento pero me dejó me señaló la dirección correcta entonces Consensos está muy bueno y ha ido mejorando ha ido mejorando porque ahora también te produce un resumen mucho más preciso que el abstract y como sabemos los abstracts son muy útiles son muy importantes su redacción que aparezcan pero su calidad calidad es muy variable ¿verdad? hay resúmenes muy buenos y hay resúmenes pésimos hay resúmenes que no cuentan con toda la información que hay que contar el otro es el site aquí no se puede apreciar muy bien pero además de darme el título y un extracto del documento según mi pregunta site también evalúa las citas o evalúa cómo este documento ha sido citado es decir ha sido citado positivamente quiere decir ha permitido fundamentar una teoría o una nueva investigación ha encontrado que esos autores si estaban en lo correcto una cita neutral es solamente una mención una cita negativa están echando por tierra lo que encontró ese documento ¿no? hay algo interesante también ¿verdad? trabajar con los documentos que yo seleccione estos tres ejemplos vamos a ver qué casos usamos acá creo que ya no me deja cambiar la diapositiva si le ponen quizás el mouse en el en el centro a ver bueno estas son las herramientas mientras solucionamos el problema son las herramientas que les dije que yo puedo son las herramientas en que yo puedo subirle los documentos que yo quiera para trabajar con esos y no con otros ¿no? a ver ahora no bueno si gustan me pueden avanzar ¿sí? vamos a la siguiente ¿se fue la luz? bueno ya lo rompí todo y eso que se quedó Nacho en la casa estamos viéndola en línea o sea el problema fue aquí de visualización seguimos viendo la misma diapositiva ahí está lo habíamos adelantado ya querían que terminaran pues estamos a dos minutos mi querido estamos a dos minutos bueno entonces vamos a adelantarle para mejorar la redacción búsquense esta que se llama Grammarly que me entusiasme mucho próximamente que están actualmente en alfa y beta la Scopus ahí y también Dimensions no sé si lo conocen es el mejor sustituto gratuito de Scopus aunque tiene sus diferencias y no permite hacer exactamente lo mismo ¿no? le pregunté al respecto de estos temas a inicios de año a ChatGPT de cómo puede ser que nos ayude en la producción científica en la investigación y pasa mucho cuando lo uso para propósitos de investigación yo trato de ser muy exhaustivo si le pido por ejemplo dame tres puntos claves de estos cincuenta documentos inmediatamente le pido diez más y luego diez más y luego le pido cincuenta y luego le pido setenta luego le pido treinta voy cambiando los números al final tengo un documento como de treinta páginas de lo que sirve quizás un párrafo así hice una una ponencia con poco tiempo en que era sobre el futuro de las ciencias de la información la pueden encontrar en mi canal la grabación ¿qué hice? agregué cincuenta documentos que hablan sobre el futuro de las ciencias de la información y le fui pidiendo veinte áreas treinta áreas cuarenta áreas revisé eran como treinta páginas y al final las dispositivas tienen como diez puntos nada más en que yo tuve que verificar qué realmente podemos decir que es el futuro y que no se esté haciendo hoy en día o ya sea una materia vieja y además ya el valor mío de la ponencia es explicar cada uno de estos asuntos ¿no? que el chat GPT no hizo eso sino que me dio un resumen a un área de oportunidad futura es hacer esto integrar la inteligencia artificial ¿no? y de las respuestas bueno de diez sirven quizás cuatro porque las demás es muy difícil que se lleven a cabo por distintas razones y quizás no se deban llevar a cabo ya luego ven en detalle en la presentación bueno en conclusión las respuestas pueden tener errores imprecisiones no ser exhaustivas no me repara en cuestiones de éticas o de integridad no saben los modelos de lenguaje qué es eso ¿no? me pueden hablar de eso pero no entienden lo que es no interpreta o categoriza ideas como lo haríamos nosotros que es vital para construir y juzgar argumentos tampoco puede adivinar lo que queremos entonces hay que ver muy bien cómo estamos preguntando no se ajusta a estándares editoriales es casi imposible que cite cuando la correcta atribución de ideas está en el centro de lo que es el discurso académico científico no conocemos los alcances y limitaciones de la base de conocimiento no precisamente es un riesgo de plagio originalidad integridad y esto en esto hacía mucho énfasis desde el doctor Lago hace un ratito si lo usamos de manera exclusiva cómo desarrollamos el pensamiento crítico la creatividad y las habilidades de redacción tan importantes hoy en día yo comparo este tipo de cosas mucho a cuando doy los cursos de APA y me dicen ¿puedo usar la función de Word citado de APA? yo le digo no conmigo no y lo hago un paralelo casi siempre con la enseñanza en las matemáticas ¿a ustedes les enseñaron a sumar, restar, multiplicar y dividir con calculadora? no entonces si queremos aprender el APA vamos primero haciéndolo a mano ya luego usarán otras herramientas pero hay que entender cómo se cita cómo se establece el contexto de una cita ¿sí? cuáles tipos de documentos hay que hay que elegir un tipo de referencia que corresponda al tipo de documento y con las citas automáticas de Word no lo voy a aprender muy bien ¿verdad? en fin es temprano para definir el papel de la inteligencia artificial o de estos modelos de lenguaje para la investigación y producción científica pero por supuesto vale la pena experimentar ya para terminar les agradezco mucho su atención y como en toda presentación si les gustó esta presentación les invito a que me visiten en mi canal de YouTube y si les gustan los videos suscríbanse es en youtube.com diagonal juantífico o en el buscador buscan juantífico videos sobre información investigación y publicación científica con un toque de tecnología y cultura pop también con un poquito de humor no lo olviden es Juan es científico es juantífico muchas gracias muchas gracias doctor Machín te invito a visitar mis redes aquí tienes los enlaces si te gustó este video considera darle me gusta compártelo coméntalo y suscríbete al canal eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este si lo deseas también puedes financiar este proyecto a través de micro donaciones por medio de Patreon o Paypal gracias por ser parte del proyecto juantífico hasta la próxima gracias